Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Archivos Miedo Tres misterios reales que nadie ha podido resolver Shayna Antes del 2009, Shayna, de tan solo 28 años de edad, era una chica con una vida muy normal, así como tú o como yo. Pero algo muy extraño le ocurrió de la nada, ya que se empezó a sentir muy mal. Por tal razón, fue trasladada de urgencia a una sala de emergencia en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Todo apuntaba a que acababa de experimentar un ataque de asma. Los médicos de guardia la trataron con medicamentos y la enviaron a casa. Pero al poco tiempo, Shayna comenzó a experimentar una sensación de picazón en todo el cuerpo, el cual empeoraba pesar del tratamiento médico. Luego, de manera alarmante, se dio cuenta de que sus piernas se volvían de color negro. Por eso de inmediato regresó al hospital. Los médicos estaban convencidos de que tenía una infección, y que lo más seguro es que al poco tiempo se le quitaría. Debido a eso, se le dio un tratamiento bastante común, pero las cosas fueron de mal en peor. Su cuerpo se le estaba llenando de costras negras, y ella estaba perdiendo peso rápidamente. Fue entonces que los médicos de Memphis se quedaron aterrados, y le comunicaron a Shayna y a su familia que probablemente tendría que vivir con esa extraña enfermedad por el resto de su vida. Dos años más tarde, todavía en busca de respuestas y de una cura, Shayna visitó el hospital de Johns Hopkins, en Baltimore, donde especialistas determinaron que sufría de una rara enfermedad, la cual nunca había sido vista, la cual le llevó a producir 12 veces más el número normal de células de la piel, que en vez de que le crecieran pequeños pelos en la piel, como a cualquier persona, a Shayna le crecían uñas. Varios investigadores hasta hoy todavía están tratando de averiguar la causa de esta extraña enfermedad. Es así que Shayna toma decenas de medicamentos diferentes todos los días, pero según expertos, no está ni cerca de ser curada. El bote de la isla Boubet La isla Boubet, conocida también como la isla Boubet, es una isla volcánica. Es habitada, casi completamente cubierta por el hielo. Se encuentra localizada en el Océano Atlántico Sur, a unos 1.600 kilómetros al norte de la Antártida y 2.500 kilómetros al suroeste de Sudáfrica, por lo que se le considera la isla más remota del planeta. Esta isla nunca ha sido habitada, e incluso la isla vegetal en ese lugar no existe. Por eso lo más probable es que nadie nunca pueda habitarla. Sin embargo, cuando una expedición británica llegó de Sudáfrica en 1964, quedaron sorprendidos cuando descubrieron un bote abandonado en una laguna en la isla. No muy lejos del barco había diferentes objetos, los remos, madera, un tambor y un depósito de cobre. El bote estaba en muy buenas condiciones, pero la expedición no pudo encontrar el rastro de ningún pasajero. El bote no tenía marcas y por lo tanto no se podía rastrear su origen. Por eso la expedición británica, cuando se fue del lugar, decidió dejar todo ahí sin mover nada. Pero si esto no fuera bastante extraño, es que cuando otra expedición fue enviada a la isla, dos años más tarde, el bote y todos los demás objetos que se encontraban cerca de él habían desaparecido. Es así que hasta el día de hoy, nadie sabe cómo ese bote llegó allí y cómo también desapareció. El faro de Flana Lo que verás a continuación no es ninguna leyenda y es uno de los misterios más extraños que existen. Corría el año de 1900. Las únicas almas que vivían en la isla escocesa de Eileen Moor eran tres personas que se encargaban de cuidar el faro de Flana. Esos hombres trabajaban por varias semanas y luego de eso eran sustituidos por otros tres. Lo extraño es que el día después de Navidad, una nave que llevaba provisiones llegó a la isla. Para sorpresa de la tripulación, los tres fareros no los estaban esperando en el muelle como siempre. Después de un tiempo de esperar, el capitán decidió soplar el cuerno en la nave con el cual generaba un gran ruido y luego lanzar una bengala. Aún así, nadie se acercó al muelle. Fue entonces que un hombre llamado Joseph fue enviado finalmente a investigar, pero según su testimonio. A medida que subía las estrechas escaleras que conducen al faro, Joseph aseguró que fue golpeado con una sensación de temor. Cuando llegó a la puerta del faro, vio que estaba cerrada con llave. Aún así decidió entrar. Ya en el interior del faro, se dio cuenta que dos de las tres chaquetas impermeables no estaban. Al llegar a la cocina, se encontró con los restos de una comida y una silla tirada en el suelo. El reloj de la cocina había dejado de funcionar y los tres fareros no estaban en ninguna parte. Fue entonces que Joseph decidió mejor regresar a la nave. Algo no estaba bien. Obviamente se hizo una investigación del caso y en ella se revelaron cosas realmente inquietantes. Y es que en el diario del registro del faro, el cual era llevado por los tres hombres desaparecidos, tenían escrito el 12 de diciembre que había sido hecho por el guardián llamado Thomas Marshall. En ella, Thomas había afirmado que la isla había sido golpeada por vientos muy severos. Peor es que todo lo que había experimentado en su carrera. Él también escribió que a pesar de que el faro era lo suficientemente sólido como para sobrevivir a cualquier tormenta y que él y sus compañeros eran marineros experimentados, la situación los había perturbado tanto que incluso habían estado llorando. Luego, en los siguientes escritos, los marineros anotaron que la tormenta continuaba rugiendo por unos días. Y no paraba. Ellos explicaban que tras esto, habían comenzado a rezar. La última anotación decía, la tormenta terminó, mar en calma, Dios está por encima de todo. Pero aunque este mensaje fue muy tranquilizante, ya no hubo más mensajes. Y los investigadores no encontraron más pistas para resolver el caso de las misteriosas desapariciones de los tres cuidadores del faro. Sí, no hubo nada más. Lo más extraño y perturbador es que durante los días señalados en los mensajes del registro, no había habido ninguna tormenta en la isla donde estaba el faro. Ahora tú ya conoces tres misterios reales que nadie ha podido resolver. Ahora yo te pregunto, ¿qué crees que le pasó a Shane? ¿Cómo fue que llegó el bote y después desapareció en la isla más remota del mundo? Y por último, ¿qué sucedió con los fareros? ¿Y por qué dijeron que había una tormenta cuando esta no la hubo? Todo esto es muy oscuro, ¿no lo crees? Ahora por favor te pido que si crees interesante este tipo de contenido, te des like a este video, lo compartas y te suscribas a Archivos Miedo. Eso en verdad me apoyaría muchísimo para seguir haciendo estas investigaciones. Además, te invito a que conozcas mi canal de curiosidades, de noticias mundiales y de cosas reales asombrosas, llamado Tu Cosmópolis. Te prometo que te va a gustar. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.